Esto va a cambiar Hace unos días recibí una noticia que frenó por completo mi camino Fue como un balde de agua fría y caliente a la vez Fueron tantas sensaciones y sentimientos encontrándose al mismo tiempo con tan solo ver una imagen El sentirse tan inmaduro para afrontar algo así Tan poco preparado e inexperto para todo lo que conlleva Una ola de decisiones están por llegar Mi canal, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis gustos personales Hay tanto por qué preocuparse, pero a la vez hay tanto por qué festejar Son tantos cambios que están por venir que lo que necesito... ¡Hey! ¡Ratero! Necesito hablar conmigo mismo Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la confrontación más esperada del momento Y no, no me refiero al patético duelo de la bandera chismosas entre Mau RG y Mexi ¡Un aplauso al chismoso! ¡Por favor! Tiene que hacer además... No, el día de hoy se enfrentarán los verdaderos némesis de YouTube Por este lado tenemos a... Luisito Rey Y de este otro lado tenemos a... La persona contra el personaje Al parecer tienen mucho que decirse Comenzamos ¿Quién es el que trabaja? Es decir, ¿quién mantiene a quién? Obviamente soy yo el que nos mantiene Yo soy el que edita Yo soy el que se desvela escribiendo El que va a las juntas El que graba Él nada más es la cara bonita Discúlpame Luis, creo que estás en un error Porque al final el que hace los videos soy yo Tú podrás planear Pero en cuanto se enciende la cámara Toma el control Y nace la comedia, la espontaneidad Luis en su vida podría hacer algo así Bueno, y después de grabar, ¿qué haces? Te vas, ¿no? Yo soy el que se queda a editar A subir el video Sí, pero eso lo puede hacer cualquiera En cambio, lo que yo hago No ¿O puedes hacer esto? Que tranza, carnal Soy el CJ Ay No Hola, criaturitas Yo soy Yeya Y el día de hoy vamos a hacer cupcakes ¿Puedes hacerlo? Hola, yo soy Yeya Y el día de hoy haremos cupcakes ¡Patético! Que tranza, soy CJ Horrible Incluso Stretchy lo hubiera podido hacer mejor Ok, a ver, tranquilos muchachos Acabamos de empezar Siguiente pregunta ¿Por qué se casaron? Ese fue este estúpido Ay, sí Estoy muy enamorado Llevo 10 años con mi novia La quiero mucho ¡Me arruinaste las fiestas! Ay, ya cállate, sí O sea, no tienes ni idea De que a diario la familia te esté diciendo Ay, ya llevan mucho de novios Ya cásense Sí, sí, Luis Pero existen otros países Para que te desaparezcas Y evites problemas Ay, por favor O sea, como si no salieras de fiesta Sí, pero cada cuánto O sea, una vez al mes Soy Luisito Rey, no fe de lobo Ahorita Podríamos ser de los caballeros No Ok, sí me la prolongué Pero sí me entiendes, ¿no? Acaban de tocar el tema de la fiesta Por otra parte ¿Cómo llevan su relación con la familia? Es extraño Es raro porque la mayoría Quiere ver a Luisito Rey Haciendo chistes y bromas Pero a Luis no le gusta eso No sé, no me gusta Con la familia Prefiero estar yo Y que en los videos esté él ¿Quién es el que manda? Luis O sea que tú escogiste Salir en la televisión Esa Obviamente le escogió Salir en televisión Vendió a sus fans A su patria Ay, por favor Como si no lo hubieras disfrutado La verdad, sí Había buenas viejas Sí, y además Aprendimos mucho Cuando estuvimos Eso qué Las viejas Eso sí estuvo bueno O sea, güey Estamos casados Estamos Estás casado Yo nunca escuché en la iglesia Que dijeran Luisito Rey ¿Aceptas casarte con la esposa troll? No Tú estás casado Y yo estoy soltero Y disponible Te estabas excediendo A ver, señores Mejor pasemos Con la siguiente pregunta ¿Quién de los dos lloró en la isla? Él Estás pero estúpido Luisito Rey Jamás lloraría en televisión Ese fuiste tú Ay, por favor Por favor Fue uno de los ridículos Más grandes que he pasado Y todo Porque no te pudiste aguantar Las lagrimitas De llorar en tele Cállate Porque tú también No me vuelvas A picar en la cara Que de eso vivo ¿Se dan cuenta? De la porquería De ser ¿Qué estás haciendo? Me voy a comer un moco ¿Para qué? Para que lo vean tus fans No juegues con fuego Luis No hagas eso Ok Se trata de eso ¿Va? Ok ¿Qué estás haciendo? Hablándole a tu suegra ¿Y para qué? Bueno ¿Qué pasó, vieja chancluda? Oiga, solo le quería decir Que no es bienvenida en la casa Así que no venga nunca Vivimos de esto, ¿no? Hay que darnos una ayudadita Ok Oiga, y también le agarré las bubis A su hija El primer día que la conocí Y su hijo menor Parece homúnculo Su casa huele a caca Aparte de todo Su comida sabe horrible Y toda su familia me cae mal Su tío Mauricio El tío Pepe La abuelita Doña Gertrudis Todos así los odio Así que Cuando me vean Ok, bueno Vamos a un corte comercial Pégame 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 Estamos de vuelta En esta cariñosa Entrevista entre Luisito Rey Y Luis ¿Cómo se sienten? Pues creo que nos hacía falta desahogarnos Y al menos yo ya me siento mejor Sí, yo también Me siento mucho mejor Muy bien Pues amigos Esta fue la entrevista Antes de terminar Yo quisiera preguntarle algo a Luis Ok, claro Adelante Ahora que vas a ser papá Voy a dejar de existir Pues de eso justo quería hablar Claro que no Al contrario Hay que echarle ahora más ganas juntos Creo que entre los dos Nos complementamos Y de mi parte Y si la gente quiere Quiero hacer por mucho tiempo Más cosas juntos Porque Hasta el día que nazca mi hijo Vas a ser la creación De la que me sienta más orgulloso Te amo Yo también Gracias 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 Bueno, y a todo esto ¿Tú quién eres? Soy Luisito Rey del futuro ¿En serio? ¿Y qué tal? Está bien difícil ser papá Los pañales están bien caros Y luego Cambiarle De pañales Y todo cagado